al parecer anita cumplió sus objetivos con lunay hola amigos qué tal bienvenidos a un vídeo la cantante brasileña anita desde hace meses ha manifestado su interés por lunay como bien sabemos anita no tiene pelos en la lengua y es una de esas artistas que habla sin rodeos y se proyecta tal y como es los fanáticos de ambos artistas están emocionados recientemente el puertorriqueño lunay publicó una foto junto a anita donde se les ve muy cercanos ella sentada en un mueble y él acostado en sus piernas lunay acompañó su publicación con el siguiente mensaje actúas contigo baby anita para nada indiferente respondió contigo quiero todo o nada dicha publicación trae gran algarabía entre los fanáticos desde septiembre anita aclaró lo que sentía por lunay aclarando que para ella no es un problema la diferencia de edad y que el una y podría aprender muchas cosas con su experiencia él es donde es él es de puerto rico tiene 19 20 años y yo casi que 10 años más 27 además desde hace meses dijo que luego de la pandemia aclararía su situación con lunay tal parece la cantante ha cumplido su objetivo será que ya hay algo más que una amistad entre ambos te gusta esta pareja entre lunay y anita déjame tu opinión en los comentarios los estaré leyendo no olvides dejarme un like y suscribirte al canal